En el bizcocho hemos separado las yemas de las claras y hemos medio montado, no llegaron a montar, solo que blanquearan las yemas con la almendra y la maicena. Una vez mezclado le hemos añadido el fumo de naranja y le hemos rallado un poco de trufa. En 50 establecimientos de la provincia de Teruel han elaborado una tapa con trufa al precio de 2 euros, o bien un menú del día por 15 euros o bien un menú de degustación a partir de 30 euros hasta 47 euros. Muy contentos porque al final 50 establecimientos han querido sumarse y esto también hace que el cliente pueda probar una tapa con trufa, que al final es el objetivo que tenemos, estamos contentos. Pues hemos hecho un bombón líquido de dos tipos de carnes, rellenos de una salsa de setas, luego lo hemos frito y lo hemos puesto sobre un bizcocho de zanahoria y zumo de naranja. Y la cuestión es que al partir el bombón sale el líquido por dentro y la verdad es que es una novedad, o sea, choca que la gente lo parta si salga un líquido dentro. De postre vamos a hacer un falso carrascar, porque como la trufa viene de la carrasca y eso, pues hemos hecho como un falso campo con varios tipos de chocolate. El objetivo al final es desmitificar el uso de la trufa, es acercarlo al cliente final y también hacerlo conocer a los hosteleros para que empiecen a cocinar tanto en sus restaurantes como al cliente que lo pueda cocinar también en la cocina habitualmente. La trufa cunde, o sea, es un ingrediente que cunde mucho, además con los ralladores profesionales que hay, pues que no desaprovechas casi nada.